Siempre tuviste razón. Tus tres Marías viven. Este martes. Profesor, qué bueno que ya esté con sus hijas. Estás arriba. Entonces tengo que contarte algo muy importante. Ellos volverán a estar juntos. Qué cosa importante tiene que contarme. Con muchas más sorpresas. ¿Qué tiene que ver mi mamá y el señor Octavio? ¿Qué? ¿No lo sabías? Se fueron de viaje. Juntos. Esta historia se acerca al final. Mis tres Marías. Martes a las 9 y 30 de la noche. En América. Con una mirada. Con una mirada.